Claudia Alamo, Patricio Fernández y Rafael Gumusio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ocho de la mañana de este día 22 de junio, lunes. Pato Fernández, buen día. Muy buenos días, Claudia. Rafael Gumusio. Muy buenos días, Rafael. Saluda a nuestros amigos. Buenos días. A ver, saluda a la gente. A ver, Rafael, salude, por favor, a la gente. Saluda a todos. Buenos días, señores. Saluda a su tío, saluda al tío. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estén? Día de San Paulino de Nola. ¿Será algo de Ruperto? Yo creo. Yo creo. Yo también creo. Los dos son nolas. Son nolizones. La mínima es de 4 grados y la máxima de 22. Hoy tenemos restricción de catalíticos. Cuatro números están de restricción. Uno, dos, tres, cuatro. Para aquellas personas que todavía... Y ocho dígitos de los no catalíticos. Exactamente. Para aquellas personas que no han salido todavía a su casa y están... Ya no pueden salir. Distraídos. No, sí pueden salir, pero no en sus papugues. Mira, yo les recomendaría no salir ni con ni sin papugues, pero ya vamos a hablar de eso. Decretan la primera emergencia ambiental para este lunes en Santiago tras 16 años. La restricción vehicular regirá para autos con sello verde 1, 2, 3 y 4. Mientras que para aquellos vehículos que no cuentan con sello es de 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 y 2. También queda prohibido encender todo tipo de calefactores a leña y pellets. Junto con esto, las autoridades recomiendan la suspensión de toda actividad física. Y ya se han activado los llamados ejes ambientales. Que nos va a explicar Claudia Alamo qué es un eje ambiental. Pero por ahora quiero comentarles que la ciudad... Que yo no tengo idea de lo que es un eje ambiental. Se nota totalmente la ausencia de esta nueva medida que nunca había sido... Se había llevado adelante en Santiago. Son unos 140.000 catalíticos los que salen de las calles por primera vez en esta emergencia ambiental. En 16 años. Son 8.02 de la mañana. Ya hay mucho movimiento en la fiscalía por el caso Penta. Ahora, ya está. Están enfrentando cargos por delitos tributarios el senador Iván Moreira, que ya llegó. El diputado Felipe de Mussi. El exalcalde Pablo Saraguet, que también llegó. Jovino Novoa, que fue el primero que llegó a la fiscalía muy temprano por la mañana. Y el exdiputado de Renovación Nacional, Alberto Cardemil. A este grupo de políticos se les imputa los delitos de facilitar documentación tributaria falsa durante el año 2013. Época en que habrían obtenido recursos desde las empresas Penta y Soquimich. Oye, hay un grupo en este preciso momento. Un grupo de trabajadores contratistas del Pique Calicanto. Protagonizan incidentes en la intersección de Independencia con Cardenal Caro. Hay barricadas, los obreros obstaculizan el flujo vehicular. Lo que ha obligado a la llegada de fuerzas especiales de carabineros. Se trata de los trabajadores del Consorcio de la Construcción Línea 3 Limitada, que desempeñan labores en las obras de ampliación del metro y acusan una serie de incumplimientos por parte de la empresa. Producto de la gran cantidad de neumáticos encendidos que se ocuparon para armar la barricada, una densa capa de humo cubre el sector en las cercanías de la estación Mapocho. La manifestación no ha registrado personas detenidas. Pero humo y contaminación, sí. Decían también que ellos han decidido esta toma porque el gobierno, según los argumentos que ellos dan, no estaba pensando en los trabajadores, sino que estaba favoreciendo a la empresa. Y ojo porque otras movilizaciones que podrían venir tienen que ver con salud. Tenemos ya semanas de colegios paralizados por el paro de los profesores y está el anuncio también de la gente de la salud pública de poder entrar en una situación así, en caso de no llegar a acuerdos con el Ministerio de Salud. Impacto en la desaceleración en el programa de gobierno abre el debate en la nueva mayoría. El presidente de la democracia cristiana y del partido radical coinciden en que no se podrán financiar todas las aspiraciones, mientras que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, admitió que habrá que priorizar los cambios y que su gradualidad va a depender de los recursos disponibles. Realmente la persona que mayor énfasis y puso sobre este tema fue Isabel Allende en el Consejo General que tuvo el Partido Socialista el fin de semana, que yo creo que fue más fuerte que las declaraciones del ADC a señalar, partido de gobierno, del partido de la presidenta, que no hay condiciones para mantener el programa de gobierno tal cual. Un grupo de encapuchados quemó un campamento de la forestal Arauco al norte de Cañete. Los sujetos incendiaron 16 contenedores que servían de dormitorios, una bodega y un camión. El gobierno dice que fue una acción puntual contra la empresa, ya que la zona es tranquila, aunque según dijeron los afectados, los agresores gritaron a favor de la libertad de los presos mapuches. El colegio médico pidió hacer un reajuste de hasta 245 mil pesos en el sueldo base de la red pública y por esto el gremio lleva cerca de 20 días negociando con las autoridades de salud y según el gobierno hay avances en la mesa. Solsticio. Santiago, Providencia y San Miguel son las comunas que poseen las tasas más elevadas de delitos en los últimos 10 años. Según el estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile, la comuna de Santiago es la más afectada con 17 mil casos por cada 100 mil habitantes. Además, el documento entrega más de 10 propuestas sobre seguridad ciudadana que serán expuestas al ministro del Interior, don Jorge Burgos Varela. Y también tenemos informaciones a nivel internacional. El índice de aprobación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se desplomó al 10%. El 65% de los encuestados por Datafoda calificaron como malo o pésimo el segundo mandato de la jefa de Estado. Además, el mismo estudio arrojó que Aesio Neves aventaja al expresidente Lula en intención de voto. La Unión Europea celebra hoy dos reuniones claves para el futuro de Grecia. Los ministros de Economía y Finanza y los jefes de Estado y de Gobierno de 19 países buscarán evitar el quiebre de Atenas y su salida del euro. Además, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, entregó una nueva propuesta para escapar del default. Y el diario norteamericano New York Times pidió el fin de la prohibición para viajar a Cuba por medio de una editorial. El prestigioso medio aseguró que no tiene sentido y que debe ser levantada en el marco de las negociaciones para restablecer los vínculos con la isla. 8.07 de la mañana. Ya han llegado varios miles, este año han llegado varios miles de norteamericanos, lo que es un hecho bastante inaudito. Nosotros tenemos un corresponsal chileno. Un propio corresponsal. Un propio corresponsal. Oye, yo quería partir con el tema que es el tema, yo creo, más inminente, más evidente, etcétera. Y que este sí, de verdad, a mí me resulta un asunto grave, que es lo de la contaminación. A lo del aire, sí. Y no sé si les pasa a ustedes, yo personalmente me siento mal. En mi casa los niños están enfermos. Los resfríos se quedan pegados y no se retiran. Pican los ojos. Y en estos momentos la intensidad de la contaminación es muy alta. Pero, ¿cuál era el punto que a mí me parece? Es que en momentos en que hay griteríos, de quejas, de distintas cosas, hay algunos hechos profundos que se ven en eventos como estos. Yo creo que esto de la contaminación es inseparable de una lógica, de ciertos matices de la lógica neoliberal y capitalista extrema. Donde la producción, la velocidad de desplazamiento, la falta de regulación, pondría dos puntos. Donde el afán de producir, de generar riqueza, y el afán de desregulación, terminan determinando las vidas de la gente a partir de móviles más bien económicos. Yo no puedo entender que uno viva en una comunidad donde el aire es capaz, digamos, de llegar a estos niveles de veneno. Esto tiene traducciones completamente concretas. Van a ver ustedes esta semana, vamos a ver todos los consultorios llenos de niños y ancianos. Van a morir más viejos. Esta semana van a morir más viejos. Va a haber más gente enferma. Los niños se está impidiendo que vayan a los colegios. O sea, hay colegios en Puebla y en otras partes que han decidido que no vayan los niños. Y si esto se acepta con naturalidad, yo creo que yo por mucha más naturalidad puedo aceptar que se roben políticas. Encuentro que es mucho más insensato, es mucho más delirante y es mucho más demente permitir una sociedad con estos niveles de infección aérea que todas las otras cosas que estamos hablando. Estaría bueno que fuera un debate posible porque cuestionar la propiedad privada es algo que no se puede bajo ninguna circunstancia. Pero decir que hay que pasar por sobre algunas cosas que parecen de sentido común para respirar bien, eso sí parece que fuera impensable. Estaría bueno que lo fuéramos poniendo sobre el tapete, fíjate. A mí me pasa lo mismo. Todos los años, este año ha sido particularmente fuerte, pero todos los años hay smog. Vivimos en una nube tóxica. Que haya menos autos y que haya menos riqueza si es necesario, pero respiremos. Pero lo de la riqueza, ¿tú te refieres, Pato, al cordón industrial que rodea Santiago? Y que en el fondo eso debiera ser... No, también tiene que ver con el estilo de vida suburbano que hemos adoptado todos nosotros por copiarle las películas, que es, paradojalmente, un tipo de vida más cerca de la naturaleza. Eso es que la gente tenga jardín y que tenga sus plantitas y que tenga su... ¿Eso le hace mal a la ciudad? Eso es lo... No, ¿por qué le hace mal a la ciudad? Porque es muy contaminante. ¿Qué cosa? ¿La planta? No. ¿Los árboles? ¿Los pulmones verdes? La reina, la florida, Puente Alto, todo eso es un problema. ¿Por qué? La gente debería... Si uno es ecológico, si uno es realmente ecológico, debería empezar a vivir en departamentos, en ciudades, donde hay colegios cerca del... Eso es lo ecológico. Lo anti-ecológico, tener su arbolito, tener su plantita. Eso es... Ay, yo pensaba... No sé, yo me había ido más bien en contra de las industrias, no en contra de los árboles. No, totalmente en que ver con las industrias. No me estaba yendo más en contra de la productividad, de esa tag, en contra del relajo, y la armonía... Ahora, no voy a defender la contaminación, pero objetivamente, digo, no somos... En Chile, Temuco es una ciudad que está también ahogada. Uno podría decir entonces ahí... Allá es más por la leña. Claro, el problema, y también el boom industrial que ha tenido. No es solamente... No es solamente leña. No tiene industria. ¿Ah? No tiene industria. ¿Tú has ido a Temuco? Sí, pero no tiene industria. No hay industria. No, pero tiene fábricas alrededor. Esto no es solamente un tema de la leña. No es sobre toda la leña. No, le falta el famoso Temuco porque se calienta Temuco a leña, digamos. Sí, fundamentalmente. Es la leña, es la bruma... Y el problema ahí, Rafa, es que, bueno, no sé, tienen varios pulmones verdes. Hay harto arbolito, harta casita con jardín. Temuco es una ciudad que creció tres veces lo que era. Sí. Se llenó de universidades privadas y de servicios. Temuco, que yo sepa, no tiene industria. Nosotros sí tenemos un problema industrial que también es algo que tenemos que revisar. La pregunta es, en Santiago, nuestro gran problema es, ¿el tema vehicular? ¿Son las industrias? Tenemos un problema que... Es un mix. Nunca es una sola cosa. Que se lo escuchaba gente, pero no sé si... ¿Cuánto cierto es? Que es lo del teniente. El teniente, la... la mina de cobre queda, en el fondo queda, ¿a qué? Es un contaminante muy fuerte. A 20 kilómetros de Santiago. O sea, y hay una chimenea ahí que realmente es mortal. Tenemos eso. Tenemos la industria, pero tenemos también nuestro estilo de vida. El estilo de vida latinoamericano, que hemos ido explorando aquí, en Chile, es mortal. Tú has estado en México... Pero no es solo latinoamericano. Si nos remitimos a Europa, Europa ya fue arrasada. Lo que pasa es que después de un tiempo empiezan a regularse... No, no, Europa. Europa fue construida en un momento en que la gente no quería la duedeza. La respetaba. Por eso. Y respetaba la duedeza. Hoy en día queremos... No sé si la respetaba. Toda la época de industrialización... Pero la ciudad... La ciudad como París, como Viena, todo eso, son ciudades mucho más ecológicas que las que hemos construido nosotros. Porque ahí nadie tiene arbolitos. Ni nadie tiene jardencitos. Ahí todos viven en uno de los edificios... Y aquí en la voa de Bolón y todo eso. Y aquí en el parque... Eso es lo que se ha que hacer. Y los jardines de Luxemburgo. Parque para todo y árbolitos. Pero Rafael, está bien. Me parece atendible tu argumento, pero... ¿Cómo el tema de la jardín? Atendible. ¿El único atendible? No, atendible. Me parece más atendible... Para mí, justo lo de... Yo creo que la locura es la dimensión productivista. Es que las chimeneas son una maravilla porque generan crecimiento es que mientras más autos demuestran que el país está más desarrollado mientras más carreteras se supone que más gente puede tener autos, se supone que todos tienen que aspirar a tener autos Ciudad de México primero creo yo geográficamente París no tiene esta cuenca en la que estamos nosotros metidos en este agujero entre medio de las montañas que como ya todos sabemos y como aprendimos casi que en el jardín de infantes esto no fluye no hay como pueda moverse este aire entonces estamos metidos en una olla de presión con una tapa negra asquerosa encima intoxicados Ciudad de México también pero se ha recuperado enormemente Hong Kong también o sea por eso a mi me resuena más con todo respeto el argumento de Pato que tiene que ver con cuál es la mirada de desarrollo de una sociedad más que el arbolito tiene que ver también porque Los Ángeles fue la que inventó esta idea de la vida suburbana la idea de que yo puedo vivir en mi barrio pero por qué Buenos Aires explícame por qué Buenos Aires que tiene muy pocas casitas con jardín en el Gran Buenos Aires o sea en Capital Federal Gran Buenos Aires está lleno San Isidro de barrios pero Capital Federal está lleno de edificios y bueno y salvo los grandes parques en el medio y no tiene problema de contaminación por eso por eso porque me estaba acabando de decirme no tiene porque está frente al río porque no está en un valle por eso porque tiene tiene ventilación pero lo que estoy diciendo yo que el estilo el estilo de desarrollo a la americana digamos que tiene que ver con lo que dice Pato también pero también hay que autoacusarse también a uno porque es fácil decirle a la fábrica la gente que vive en la reina como tú son contaminantes y que tengan un arbolito claro y son contaminantes y creen que no pero Pato también tiene una casa con arbolito no pero aquí no ando en auto no ando en auto ¿en qué te viniste hoy día? no a los niños después del auto y me traslado el Pato vive ese con el trabajo que es lo que hay que hacer eso es lo ecológico no ya pero eso es un poquito de elite la gente la gente clase media más baja no vive en el centro entonces sale carísimo entonces vive en Puente Alto en Colina en los alrededores en los suburbios porque eso tuvo que ver también con una política claro sí, sí, por supuesto entonces ¿cómo hacemos con toda la gente? había que haber construido una ciudad había que haber pensado una ciudad para integrarnos no lo hemos pensado así hemos pensado que cada uno tenga de hecho su pequeño sueño de su arbolito y su pequeña vida ¿qué hace que estemos en el peor momento de la calidad del aire desde el año 99? ¿qué hace? la ausencia de lluvia ¿ya? ¿mayor parque automotriz? sí debe ser el mayor parque automotriz que nos han hecho las regulaciones necesarias me imagino yo porque esto no conozco el dato exacto pero por los hechos los colores seréis que nos han tomado los controles con la rigurosidad que requiere de la chimenea del cordón cercano a Santiago no sé que habría que revisar qué está pasando efectivamente con el teniente pero las explicaciones por ejemplo de que estamos en una cuenca poco ventilada y de que este año ha llovido poco son explicaciones que no sirven para nada porque resulta que eso es así desde Pedro Valdivia entonces desde que se instaló acá entonces ante esa situación es que tenemos que vivir y la opción y la reflexión cuál es el asunto a discutir cuál es es dado que la capital de Santiago está aquí y esto es así asfixiémonos porque no vamos a renunciar a generar producción en esta zona con industria etcétera o la respuesta es dado que las condiciones son así este no es el lugar para tener determinadas empresas y determinada realidad digamos contaminante que puede llamarse auto ¿por qué no se va a poder decir en un momento determinado que en esta ciudad cada auto que ingresa tiene que pagar no sé o un tributo muy muy alto o sencillamente hay una cantidad de autos que pueden deambular por la ciudad porque no lo permite el libre mercado porque no lo permite la libertad humana porque probablemente tampoco tenemos un transporte público que permitiría o sea el transporte público tal cual hay que aplicarse está colapsado hay que abocarse aplicarse con el tema del transporte público yo creo que se han venido aplicando bastante el Transantiago fue un primer paso efectivamente y muy importante pero muy mal hecho muy mal hecho pero muy importante es que si está mal hecho no sirve es que si está mal hecho se arregla lo que pasa es que si está mal hecho no lo han podido arreglar en dos gobiernos bueno tiene que concentrarse más pero lo que estaba antes no podía seguir porque yo creo que el problema más allá es la concentración pero no podía seguir el asunto tampoco entregado a que cada cual ponía la micro que se le da la gana yo no manejo así que no tengo ese problema pero por no manejar soy buleado todo el tiempo ¿soy qué? buleado mal visto porque claro es difícil vivir ¿quiénes te bulean? no hay mucha gente ¿pero qué te dice? no súper duro no súper duro violación me violan la calle pero no sé mi hija estudia en Vitacura un lugar donde es o sea todo tu discurso de que hay que tener el colegio en la esquina no corre no 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 me hagan la realidad pero Vitacura es es un verdadero marasmo es 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 mucho peor que una industria tener una comuna entera incomunicada en la nada donde Vitacura incomunicada tú sabes tú llegar a Vitacura no hay metro hay muy malas micros muy pocas micros es es una es una isla fuera de la de la ciudad y ahí tenía gente se supone más rica del país o mucha gente rica del país si la gente rica si la gente rica la elite vive tan mal con tan poco sentido de la realidad y de la proporción y de la historia imagínate lo que le quedan a los pobres o sea ellos viven en una población callampa pero no se han dado cuenta sin comunicaciones sin lazo con la ciudad ahí tendría que haber un metro pero Vitacura es ser de la ciudad de las comunas que mayor prestación de servicios colegios vida de barrio se está haciendo junto con Providencia pero no tiene comunicación no están comunicados con la ciudad no están comunicados están en otras partes entonces ahí pero claro no se tomaron decisiones todo lo que se ha hecho como en todas las políticas en Chile son cosas paliativas cosas de por mientras no hay ni un metro en Vitacura no hay ni una estación de metro en Vitacura la más cercana sería la de Manquema que es Las Condes que es Las Condes en todo se ha hecho así en Chile desde los últimos 20 años es paliativo y lo han logrado lo que han logrado es que el smog no sea 16.000 veces más grande de lo que tenía yo creo que nadie ha tomado nunca las cosas son más yo creo que el smog para cerrar con esto porque tenemos también que está hay importantes políticos que ahora en la mañana están desfilando debiera llevar a pensarse a pensarnos como otros varios temas que estamos viviendo no solamente como un asunto circunstancial y técnico sino como parte de nuestra manera de vivir y que hay que ir tomando decisiones de qué es lo que a uno le gusta que más o menos como comunidad qué es lo que verdaderamente nos interesa todas las reformas del gobierno Michel Bachelet bien o mal hecha etcétera forman parte también de esa discusión y más allá de los problemas de aplicación y cuán bien o cuán mal se vaya haciendo no viene mal refrescar la reflexión de por qué hay algunos cambios que algunos queremos y que otros no quieren y que valores se privilegian en una comunidad ¿cuáles son las reformas de Bachelet que van en esta dirección? ¿la tributaria? ¿la educacional? la educacional ciertamente ¿en qué sentido? bueno es que una cosa es echar a competir a los niños desde la más tiene infancia a ver quién es más rico y a ver quién puede más donde cada cual pague su propio mata su propio chancho y otra cosa es pensar que es un problema colectivo en el que todo niño tiene derecho a tener posibilidades de desarrollo ¿cómo lo linkeas con el tema ambiental? con el tema ambiental con que bueno hay algunos que creen que es mejor producir y generar libertades y el individuo hace lo que quiere y con tal de generar riqueza cada cual va y vive y instala su empresa como quiere porque eso genera mayor crecimiento para saltar a la política la discusión yo creo que si uno va al fondo la discusión hoy día insisto creo que de las declaraciones del fin de semana las de Isabel Allende presidente del Partido del Tafuero las más potentes eso se llama área chica de nuevo y que no está mal porque es necesario hablar del área chica pero perder por el área chica el área grande también es una cosa que está pasando mucho en el país es área chica y área grande porque la micro no funciona sin la macro y de vuelta como cuando uno pasa la mano por el terciopelo tiene dos efectos claro pero perder de vista la perspectiva con que se hacen las cosas te lleva a grandes engaños bueno es que espérate te digo es chico y es grande porque la discusión es ¿tiene condiciones hoy el gobierno que planteó reformas que tenían que ver con la equidad digamos laboral tributaria educacional ¿tiene capacidad el gobierno de insistir en esta lógica igualitaria y de equidad cuando no tienes crecimiento económico? esa es la pregunta que está instalada hoy día sí tiene sí tiene la pregunta que habría que hacerse también es otra ¿tiene posibilidades de hacer lo mejor de como lo está haciendo sin ningún lugar a dudas? ¿requiere mayor coordinación mayor mayor toma de liderazgo a la hora de ver por dónde conduce las cosas? todo eso lo requiere porque este es un gobierno que está muy deshilachado que está con muy poca capacidad y que se ve muy poco enfocado pero si acaso puede preocuparse eso sí ese es justamente el punto que yo quería decir tu pregunta va a punta perfectamente no es la mía es la pregunta que está que sería muy arrogante decir que es la mía es la pregunta que está puesta en la escena lo que lo que dice ayer Isabel Allende lo dice la DC lo dice todo puede el gobierno puede un país pensar en la justicia mientras se está creciendo poco sí puede y no solo puede debe puede un país pensar en en una mayor armonía ambiental mientras no se está produciendo a todo chancho y creciendo a 5% sí puede y yo creo que debe pero ese eso es lo que ahora está en Grecia en Grecia lo que se está discutiendo justamente es vale el sentido nos están preguntando si se puede si se puede pensar en la justicia cuando se crece poco sino cuando no se crece nada Grecia llegó a la conclusión de cuando no se crece nada cuando se desgrece entonces hay que pensar en la justicia o hacer los cambios económicos y creen ellos ya verá el tiempo si tienen razón o no que justamente es el mejor escenario para hacer cambios que si estuvieran creciendo como creció Grecia no podrían hacer ningún cambio pero como están descreciendo le dicen a la no hay nada que perder entonces le dicen el Banco Central Europeo le dice rebajen las pensiones recorten la la ayuda solidaria y dicen no 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 vamos a rebajar no no rebajamos las pensiones ni pero como tienen que hacer un ajuste el cinturón no queremos y si y si y si nos obligan a hacer eso nos vamos y lo y lo y el Banco Central Europeo está en la claro pero cuando cuando tú estás en la cornisa como dices tú en el caso de Grecia probablemente cuando estás en escenario ahí cayéndote al abismo tienes que echar manos a escenarios radicales y pero en el caso chilenos estamos ahí en una trampa en el equilibrio entonces no estamos tan mal si si yo hago caso a los comentaristas de turno yo diría esto es igual que los griegos bueno estamos tan mal este país está tan destruido la economía está tan mal que hagamos lo que se nos logre o quiere decir mira sabes que ahora que ya no valgo nada no tampoco me voy a estar molestando voy a hacer una comida con los amigos voy a comer bien voy a hacerlo bien si ese pero como no estamos tan mal después dicen no si no estamos tan mal no estamos creciendo entonces tampoco estamos tan mal eh sería importante poner un acuerdo si estamos muy mal si estamos mal o si estamos normal o si yo creo que estamos normal y económicamente hablando pero yo creo que algunos quieren que esté mal o sea yo veo un golpismo fuerte en muchos eh el empresariado chileno no es un empresariado como se vende a sí mismo en general los libres no estoy hablando con mayor razón con mayor razón un gobierno reformista debería tener o sea haber considerado haber considerado que sus reformas iban a generar resistencia y considerar también desde el comienzo que las proyecciones económicas con las que tú diseñaste tus reformas no son las que se están dando por lo tanto si tú dices hay un aire con millas golpista lo que uno esperaría de una clase política más diestra es que entonces sus reformas fueran mucho más acuciosas eh mira en la universidad están gobernando ahora los anarquistas los libertarios llegaron a la presidencia de la portales no de la fecha y de la portales también no de la portales también tú dirías tú dirías bueno como ellos son anarquistas debo yo hacerles caso a lo que dicen los anarquistas porque ellos siendo anarquistas pues ellos gobiernan entonces cuando se trata de de gente que es extrema y con la cabeza muy ideologizada no tengo necesariamente que hacerles caso por más que tengan por supuesto que los puedo escuchar pero hacerles caso en cambio cuando se trata de empresarios que para mí es el equivalente o sea el señor Von Munir es el equivalente de un empresario a un anarquista a un extremista ¿por qué tengo que hacerles caso? a mí a mí se es lo que me está interesando por eso es que eh vinculo vinculo la contaminación eh la reforma laboral educacional etc porque eh yo creo que eh cada tanto y ahora después de esta vuelta por Cuba esta vez me sorprende la la los niveles de convicción que estamos en que en cómo las cosas tienen que ser de una manera o sea de sumisión a una ideología con esto no estoy no nos estamos metiendo y lo vamos vamos a hablar con José Miguel Insul a la continuación de los problemas coyunturales de la política chilena eso es otra cosa eso es otro tema si la si la reforma laboral está bien hecha si si por qué no se ponen los puestos de rigor si la reforma tributaria fue efectivamente hecha a la rápida si la reforma educacional no ha sido lo suficientemente pensada ese otro tema eso eso merece su propio análisis en su propio cuento pero cuando aparece algo así como ese grito así como alarmista de que la discusión de que la nueva constitución puede poner en cuestión el derecho de propiedad como si eso fuera a salir a matar niños ahí si me parece ahí si me parece que hay una cosa rara o sea si no se puede discutir es cierto que ese es un tema ese es un tema que recogió el ministro de Hacienda como un rumor no ha sido planteado en ninguna política yo quiero saber por qué no se puede discutir editoriales editoriales estoy hablando no de rumores ni de editoriales de que exista en el fondo una decisión política del gobierno de poner el tema sobre la mesa para discutirlo mira yo no he escuchado a nadie yo no he escuchado a nadie que lo discuta desde el punto de vista de lo que alguna vez fue el socialismo marxista digamos pero yo me pregunto seriamente y me parece un tema de discusión de la máxima relevancia y interés cuál es el lugar que ocupa el derecho de propiedad en la lista de valores y de prioridades del país cuán fuerte cuán por sobre otros valores está el derecho de propiedad claro que me parece que es importante cómo no va a ser relevante decir si acaso el derecho de propiedad está por sobre la salud de las personas por ejemplo está por sobre se supone que está muy por sobre el que tú puedas producir está por sobre el cuanto pueda envenenar no sé son cosas que me parece que son de primera obviedad que Chile debiera ir discutiendo hablemoslo también con José Miguel Insulza que va a estar con nosotros acá desde cero solo una cosa yo no he estado en Cuba pato reporteando estuve reporteando en el año 96 no sé cómo ha fluido no pero es que no tiene que ver con reporte de Cuba no pero yo sé que hay en el fondo un principio de fondo que tiene que ver con el tema igualitario de la sociedad tampoco creo yo que el costo que ha pagado la ciudadanía amerite que sea un modelo atendible pero eso digo te hablo de la ignorancia que yo no he estado reporteando en Cuba es que yo no estoy hablando como reportero de Cuba estoy hablando como filósofo o estoy hablando como pensador político o estoy hablando como analista de comunidades es que como traes el tema digamos lo pone y dice bueno en el caso cubano hay cosas claro porque hay otras cosas que contar pero tú estás tirando la pelota para el córner si me decís cuánto ha pagado o no Cuba por tener esta cuestión porque esa es una discusión eterna digamos en la política mundial libertad, igualdad, etc yo creo que aquí en Chile hay una extrema 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 razón ideológica de un grupo que hace que sea totalmente indiscutible cosas que son en todas partes del mundo totalmente discutibles yo me resisto a pensar que aquí todo pasa porque hay un mundo empresarial que está bataleando bueno, yo resisto pero es increíble esta cuestión esto que estamos diciendo no es chileno Rafa, perdona esta cuestión también está más difundida pero son famosos en el mundo entero no han empezado chilenos por su... sí, está bien por eso acá es bien abusado pero esto que estamos hablando esta convicción neoliberal está muy expandida en Estados Unidos no, no es mayoritaria en muchas partes del mundo no lo es en Estados Unidos y en los países suórbidas como la nuestra pero a mí me da la atención muchas veces sobre todo me arriesga la cara de la gente cuando uno discute cuando uno se pone y quizás no porque a mí me gusta a veces discutir por discutir no porque esté de acuerdo con lo que estoy diciendo sino por discutir porque me gusta el ejercicio discutir y poner de acuerdo y decir quizás no quizás al revés y se ponen así no, 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 no el derecho propiedad está consagrado es como que uno estuviera hablando una angustia es como que uno estuviera hablando una reverenda estupidez es como que tú estuvieras hablando desde una ingenuidad desde una pendejez desde una una locura total y lo que claro lo que es raro que no persigan es que a veces la locura es la cerrazón a plantearse otras alternativas y eso en Chile acá es bastante así y a mí me preocupa como ahora por razones circunstanciales de gobierno mediocre se ponen en duda cosas que son mucho más grandes o sea el problema se supone que está radica en pretender o ambicionar mayores niveles de justicia no está el problema en las aplicaciones buenas malas o regulares de un proyecto de reforma que estaba en curso y que fue en algún momento demandado a mí me parece que sigue totalmente vigente el deseo de una sociedad más igualitaria sigue totalmente vigente la preocupación por los niveles de desigualdad y etcétera etcétera o sea hasta el gobierno de Sebastián Piñera que era el primer gobierno de derecha que llegaba al poder tenía también el discurso de la equidad y la igualdad el tema yo creo no está en el discurso pero él tenía el discurso tenía el discurso pero no la convicción claro y acá estaba el discurso y probablemente no la estrategia pero aquí apareció la convicción y no se ha sabido todavía aplicar y no lo pienso poner en pasado sigue siendo un reto presente y necesario en este minuto un momento en este minuto la atención está puesta en la fiscalía la formalización por el caso Penta estarían siendo formalizados hoy Pablo Salaquet de la UDI el ex diputado Alberto Cardemil el ex senador Jovino Novoa y el diputado Felipe de Musi de la UDI también el senador Iván Moreira a todos se les van a imputar delitos contemplados en el artículo 97 número 4 que es finalmente el que sanciona a quienes facilitan documentación tributaria comillas falsa esto en carácter de consumado y en calidad de autores pero vienen también si señala la fiscalía va a hacer algunas distinciones una medida cautelar para Salaquet Cardemil y Novoa y otra que serían firma mensual y a raíz go nacional y otra distinta para Iván Moreira y de Musi porque ellos son parlamentarios en ejercicio y tienen fuero parlamentario así que ojo con esas formalizaciones llegaron todos muy tempranitos muy tempranitos muy limpiecitos muy limpiecitos muy ordenaditos casi un cuarto para la sucha de la mañana ahí trabajó oye se espera que haya harta ojalá le vaya porque van a ir a apoyar los militantes de la UDI y dirigentes y se está ya preparando también manifestaciones en contra van a haber unos choques por ahí que veamos de qué se tratan y bueno bueno hay trabajo duro planificación y esfuerzo Corbanca es el banco oficial de la selección Corbanca es el banco oficial de la selección nada de eso pero tenemos que hablar de la selección el partido ayer Brasil Venezuela yo no vi el debo con Bolivia se gustó mucho pero es como que Bolivia no jugó Chile hizo lo que quiso 5-0 5-0 la pregunta fue por Vidal y en el estadio para ese partido prohibieron la salida por Pacífico ¿por qué? prohibieron que la gente saliera al Pacífico es un chiste a los bolivianos solo por Andes solo por Andes Bolivia Bolivia que había tenido un buen juego hasta ahora no jugó nada dejó que Chile hiciera todo lo que quisiera tuvieron una buena lantera todavía solo jugó la mitad del partido y claro sigue el debate si Vidal si Vidal sí si Vidal no lo que uno vio es que Sánchez tomó el liderazgo y que la aventura de Vidal le ayudó a Sánchez a crearse el liderazgo en su grupo Enaco te invita a conocer el proyecto Vario Alpino en La Dehesa con todo lo que tu familia necesita cercanos a colegios centros comerciales y rodeados de grandes áreas verdes con dos tipos de casas de 136 y 139 metros cuadrados cuatro dormitorios más servicios amplia sala de estar y escritorio visita su nuevo piloto sala de ventas camino de Wingenal 3745 casa 11 La Dehesa para más información entra en ago.cn ¿necesita organizar un viaje para su empresa? Tura Avión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile más de 200 especialistas dedicados a viajes de empresas reuniones eventos y viajes vacacionales Tura Avión 80 años viajando con usted infórmese en turavión.com Oye Rafael estaba muy preocupado de Vitacura y yo también lo estaría si fuera un habitante de Vitacura anda un puma suelto en un condominio de Vitacura el GOPE está en una búsqueda incesante la presencia de este felino todavía no se desconoce no se sabe si es un animal salvaje que viene de por ahí o si se escapó del zoológico fue alertada por los vecinos ya tiene sus cinco letras falsas el puma se va a encontrar por ahí con los jaguarios 836 José Miguel Insulza aquí en Desde Cero en Minutos En Radio Cero Desde Cero ¿Qué es lo que mueve a Enaco? Pensar en la ciudad y las personas privilegiando el entorno natural Enaco te invita a conocer su proyecto Barrio Alpino en la Dehesa con un gran cuidado por los espacios y pequeños detalles para vivir mejor con dos tipos de casas de 136 a 139 metros cuadrados con cuatro dormitorios más sala de estar y escritorio visita el nuevo piloto en Barrio Alpino sala de ventas camino al Wiganal 3745 casa 11 La Dehesa eso es Enaco eso es diseño sustentable más información en enaco.cl En Radio Cero son las 8 38 minutos El fútbol no es un juego es trabajo duro donde el éxito es una recompensa para los que saben escuchar los que planifican nadie llegó lejos por azar esto es para los que entienden que el esfuerzo es tan importante como el talento Corbanca el banco oficial de la selección Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile más de 200 especialistas dedicados a entregar las mejores alternativas para los viajes de su empresa reuniones eventos y viajes vacacionales lo asesoramos en el desarrollo de políticas de viajes para que obtenga las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional y sobre todo una excelente experiencia de viaje para los colaboradores de su empresa Turavión 80 años viajando con usted infórmese en turavión.com Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño o codo Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect El semáforo cambia y sientes como la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti Entra a Mazda.cl slash 3 y sorpréndete Mazda Respalde garantiza DERCO Hola soy Pablo Allard arquitecto urbanista y decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo La ciudad es fiel reflejo de una sociedad y Chile merece ciudades más integradas verdes sustentables y resilientes Prepárate para enfrentar este desafío junto a los mejores docentes y profesionales del campo Te invito a conocer nuestro magíster en diseño de ciudades sustentables Infórmate en arquitectura.udd.cl Universidad del Desarrollo Universidad de Excelencia Ponte cómodo Todo vuelve a partir del tercero Con Claudia Alamo Patricia Fernández y Rafael Dumuzio 8.39 de la mañana y aquí estamos con José Miguel Insulza El Panzer No sé si requiere algún tipo de presentación pero aparte de todos sus títulos internacionales y nacionales también es futbolero José Miguel Muy buenos días Muy buenos días ¿Qué te parece? Hay que crucificar a Vidal por lo que hizo No, no no hay que crucificarlo o sea yo creo que mira depende de cómo uno mira el fútbol yo sé que si todo el mundo sabe el más aficionado al fútbol probablemente se pueda conocer pero pues soy un aficionado que va a ir a los partidos y no le pido a los jugadores que al mismo motivo sean ejemplares padres de familia los mejores ciudadanos que hagan puras cosas maravillosas lo que yo le pido es que jueguen mira el fútbol lo soy bien claro ahora desgraciadamente alguna gente los convierte en una especie de símbolos de héroes de la sociedad y eso claro les pone obligaciones les pone limitaciones los somete a presiones entonces yo no me voy a enojar con él me molesta que cualquier ciudadano sea Arturo Vidal o el que sea salga a manejar a ciento y tantos kilómetros por hora ahí no se han tomado unos tragos eso está mal y eso hay que sancionarlo y espero que la justicia lo sancione y punto y te parece bien que la presidenta haya sacado fotos con él a la salida de cabarín cuando un infractor a la ley pero eso fue antes no 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 fue no era no no yo diría que no aparece ni animal ella fue a ver a los jugadores sacó una foto con los jugadores alguna cosa que habitualmente se hace que se hace mucho en el mundo de la política hoy día yo espero que le haya dicho algo que le haya dicho Arturo no debiste hacer lo que hiciste espero pero no lo sé cuando llegaste a Chile José Miguel de Washington porque tú ya te instalaste dejaste abandonaste la capital del imperio yo dejé hace tres semanas abandoné ahí una parte de mi familia mi hijo se quedó allá así que pero pero ya ya está terminé eso ya ha hecho un ciclo terminado de mi vida yo estoy en otra cosa me estoy instalando poco a poco ¿en qué otra cosa? bueno yo creo que me voy a instalar fundamentalmente en una oficina una oficina de abogados que tenemos con José Antonio Vera Gallo y me dedicaré a la política como corresponde como corresponde después de tantos años dedicado a la política ¿cómo corresponde? porque bueno porque uno es lo que es no pero ¿cómo corresponde? tú no vas a dejar la política nunca pero ¿cómo corresponde a alguien como tú dedicarse a la política? básicamente la política es diálogo la política es discusión asistiendo a reuniones recorriendo el país dando mi opinión cuando me la piden etcétera y no sin demasiadas demasiadas expectativas ni ambiciones tampoco nunca me ha gustado ustedes lo saben bien los planes a futuro José Miguel Insulza usted llega a un país después de 10 años de mirarlo a la distancia llega con un gobierno de centro izquierda liderado por una presidenta de su mismo partido pero una nueva mayoría que no tiene no tiene no tiene mucho que ver con esa concertación digamos que de la cual usted es uno de los personajes como emblemático ¿está preocupado por lo que está pasando en el gobierno si uno mira las editoriales del fin de semana es como que estamos en una situación de parálisis y de congelamiento mayor? bueno dos cosas primero diría que no tiene que tiene que ver con lo que había antes en el sentido que los protagonistas como instituciones son más o menos los mismos o sea yo con mucho respeto por otras fuerzas más nuevas o menores la verdad es que la concertación la nueva mayoría son los mismos cuatro partidos de la concertación en los cuales se incluyó tardíamente probablemente debió haber ocurrido antes al partido comunista entonces no hay una gran diferencia están tratando de hacer cosas distintas porque ya se hicieron las cosas de antes y no se puede repetir el pasado a cada rato ahora el país atraviesa por un momento complicado sin duda pero yo creo que hay cosas que son que las cosas van tomando una cierta forma que ya es adecuada primero que ya estamos todos de acuerdo en que el escándalo que se ha creado respecto al tema del dinero en la política pasa necesariamente por dos fases por las cuales también pasó el caso Mobgate una es que se castiga lo que hay que castigar o sea la ley la ley se la aplica a todos por igual y dos se corrige las cosas se legisla para corregir las cosas que eran insuficientes o que se hicieron mal y para hacerlas mejor creo que por ese camino estamos bien y también por el camino se han dicho cosas sensatas por ejemplo el día sábado Isabel Allende dijo alguna cosa muy importante en materia política del cual debería ser la línea la primera voy a apuntar solamente a dos dijo otras claro pero dos dos es lo fundamental la primera nadie puede aspirar a hacer cambios profundos si no tiene mayoría por lo tanto hay que recuperar la mayoría del país si quieren hacer cambios porque eso lo aprendimos en otros años pero ustedes tienen la mayoría en el congreso en el congreso sí pero en el país la mayoría se ha perdido o por lo menos se ha alejado por todas las otras cosas que han pasado y eso por lo tanto es la recuperación de confianza es fundamental y la segunda que dijo ella aludió a la gradualidad que es un término que a mí me gusta mucho no solamente porque no hay plata yo estoy de acuerdo primero que nada porque no hay plata cómo vamos a hacer todas las cosas que se quieren hacer si no hay plata para hacerla yo perdón yo dije esto a principios del año pasado en febrero del año pasado antes que sumiera el gobierno dije la situación económica no está buena el crecimiento económico de Chile no va a ser el peor de América Latina pero va a ser más bajo porque fíjese usted que en América Latina no vamos a llegar al 1% este año o sea ¿el crecimiento? sí 0,4 creo que el Banco Mundial dijo 0,4 efectivamente ¿Chile está sobre la media? sí 2,5 2,5 será o sea la idea es que Chile está peor que el falso no, no, no Chile está yo diría como el el quinto el cuarto quinto de arriba para abajo hay 4 o 4 países Bolivia, Panamá República Dominicana Colombia que probablemente van a crecer un poco y Perú que probablemente van a crecer un poco más que nosotros entonces a su juicio hubo acá poca previsión del gobierno de Michel Bachelet yo creo que usted dice yo en febrero lo dije y las proyecciones que hizo el ministro Arena en su minuto socialista igual que usted entonces nos fueron nos tuvieron bien sacadas las cuentas yo no no diría que yo diría que fue una tendencia general la tendencia general era básicamente orientar un programa en el plano de cuestiones sociales que están atrasadas y económicas también financieras también que estaban atrasadas desde hace mucho tiempo o sea este país mire yo leí el otro día un artículo muy bueno que escribió mi amigo Pancho Vidal en que recuerdo algunas cifras y dice por ejemplo que en Dinamarca que es un país que desarrollado importante que tiene el cual dinámico la carga tributaria es del 47.2% del producto y en Chile el 21.4% el problema es que en este país mucha gente quiere hacer lo mismo que en Dinamarca pero lo quiere hacer con menos de la mitad de la carga tributaria y eso ciertamente nunca va a ser posible de manera radical siempre va a ser posible en la manera de manera de manera de manera gradual la gradualidad no es una mala cosa la realidad la única el único matiz que yo pondría es que la gradualidad es una buena cosa José Miguel hay una hay un punto por el que tú pasaste recién y que tengo la impresión de que es completamente central en la conversación actual a propósito de la relación de dinero y política tú estuviste en el arreglo del Mobgate el año 2003 son muchos los que ya dicen que el problema que estamos viviendo hoy arranca el 2003 o sea es producto de ese arreglo que se concluyó ahí el que hoy día se estén dando estas relaciones entre las empresas y la política y también se ha recordado que tú mismo dijiste que ese arreglo no duraba 10 años tú nos podrías explicar con pera y manzana por qué es tan importante el arreglo del 2003 en las consecuencias que estamos viendo ahora y qué había antes del 2003 para que nos pongamos en historia de la relación plata-política en Chile perfecto antes del 2003 es muy fácil no había nada o sea usted llegaba a la oficina de un empresario le pedía plata el empresario le decía o le decía aquí tiene la plata o en algunos casos según me dicen yo no fui candidato en esa época le decía tráeme una factura entonces usted se iba de algún amigo empresario o algún amigo profesional y le llevaba como dicen en los supermercados boletos o facturas al señor empresario para que le diera la plata con lo cual él descontaba eso hacía los descuentos tributarios que correspondían y así funcionaba la cosa y no había cuentas nadie presentaba una cuenta de su campaña o sea no existen las cuentas de las campañas de los candidatos anteriores del 2003 simplemente o sea a lo mejor existen claro pero no existen legalmente porque no había ninguna obligación de presentarla pero eso no cambió mucho ahora que se hizo el 2003 el 2003 primero se pusieron límites que no se debían rebasar que segundo voy a decir voy a comentar que después algo sobre eso después segundo se dijo de qué manera se daba plata de la manera más transparente posible y tercero se señaló que se hizo una primera decisión de gasto público o sea digamos de financiamiento público en las campañas quiero decir por ejemplo que desde el punto de vista de los candidatos que hoy día forman la nueva mayoría la mayoría de ellos ponía mucho acento en eso porque como alguno me dijo un senador de la época me dijo mire el problema nuestro no es que nosotros junten mucho es que nosotros no contamos nada no tenemos plata para hacer nuestras campañas así que a mí no me preocupan tanto los límites dijo lo que me preocupa más bien es que hay un mínimo para poder hacer campaña todas esas cosas algunas se hicieron y otras no ¿cuáles no se hicieron? no hubo acuerdo y digo no hubo acuerdo porque fue algo que algunos planteamos para que fueran solamente los particulares los que dieran dinero eso es cierto eso fue una limitación y segundo la peor de todas ¿cuáles son las condiciones que puso la derecha para esa negociación? no, no lo básico hasta ese momento todos podían dar o sea más bien fue una restricción que la derecha no quiso imponer eso es cierto y tampoco también algunos otros por razones incluso de la cantidad de dinero que iba a entrar etcétera era reticente y la otra que creo que es la principal y se ha dicho varias veces se quiso hacer esto con el mismo servicio electoral que había antes con los mismos recursos del registro electoral del servicio electoral con la poca plata que tiene el servicio electoral sin fiscalización sin dientes es muy común es muy común es como cuando cuando en el cuando en el cuando en el ministerio de obras públicas y esto no fue por culpa del ministerio de obras públicas de los ministros fue por culpa del congreso y de la oposición se decidieron hacer licitaciones de carretera se llenó el país de carretera con el mismo personal y el mismo presupuesto que el ministerio de obras públicas tenía desde antes entonces eso naturalmente dio origen a formas impropias para asumir los problemas estamos con Zenil y Zulsa completamente puede ser completamente distintos los ejemplos pero son al mismo caso o sea es la imprevisión respecto a las necesidades internacionales pero también eso es entrar en el juego con la oposición que más quiere la oposición es que usted haga algo que va a fracasar para después decir lo único que existe es esto o sea cuando uno cuando uno llega a un acuerdo en que el otro sabe que te va a ir mal con este acuerdo y uno acepta es que se deja un poco viola ¿no será mejor haber prolongado la pelea haber seguido discutiendo hasta conseguir los puntos esenciales de lo que un socialdemócrata debe creer un socialdemócrata debe creer que la empresa no puede financiar la política bajo ningún paraguas o forma o sino que lo tiene que financiar el Estado eso es lo que piensa un socialdemócrata haber peleado hasta el fondo hasta el Estado bueno perdón yo no soy partidario de eso y no creo que la socialdemocracia consiste en eso precisamente no pero cree que si no es todo lo contrario todo lo contrario o sea yo no creo que yo creo que se hace en un momento determinado todo lo que se puede hacer con la fuerza política y lo que se tiene y después se pasa a un paso siguiente es lo que hemos hecho siempre perdón la gravalidad déjenme poner un ejemplo de la gravalidad que para mí es el mejor porque es el Transantiago el Transantiago y la reforma judicial nosotros hicimos la reforma judicial en 6 o 7 años y ahí está funcionando imagínense ustedes que de un día primero de enero del año 1999 todos los tribunales de justicia lo han tenido que funcionar de manera distinta pero el Transantiago no fue mejorándose en su gradualidad digamos uno mira la ciudad y se pregunta cómo habría sido sin Transantiago así que porque también tiene que ver con la cantidad de vehículos con una cantidad de otras cosas que se pueden comentar pero lo que estoy diciendo es que el Transantiago tuvo a mi juicio el gran defecto de la no gradualidad y la reforma judicial tuvo a mi juicio el gran efecto de la gradualidad la gran virtud de la gradualidad no tengo nada contra la gradualidad estoy a favor de la gradualidad pero cuando uno deja que cuando yo creo que a alguien ganarle un punto a alguien hay dos maneras o le peleo el punto o le digo hazlo sabiendo que le va a ir mal y cuando le va mal digo bueno supieron vieron estaba equivocado y yo gané un punto no había un poco en esta reforma de Longueira un poco esta idea es decir hacer algo que a todas vistas iba a terminar no yo no creo por el contrario creo que lo que tenemos ahora más allá de las tropelías que han cometido algunos es mucho mejor que lo teníamos antes ¿cómo arreglarías todo este pastel? bueno yo creo que hay que terminar yo creo que ya hay acuerdo esto va a más durado hay acuerdo en que hay que terminar con la contribución de las empresas ya las empresas no quieren contribuir para empezar o sea pregunten usted cuántas empresas están hoy día disponibles para dar plática para esto y meterse en estos líos ninguna entonces creo que se terminan las donaciones de las empresas y habrá que regular cada vez mejor las donaciones de los particulares y al mismo tiempo hay que aumentar el gasto público en las campañas también yo creo que voy a aumentar los recursos en eso y finalmente hay que darle mucho más más recursos al CERVEL para que pueda fiscalizar efectivamente las cuentas que los parlamentarios presenten yo pongo el acento en esto y no tanto en que hay que condenar castigar maltratar echar etcétera porque creo que estas son las cosas constructivas que se pueden hacer eso de futuro pero políticamente presente y pasado ¿qué hacemos con los casos que ya están sobre la escena? pues se juzgan como corresponde de acuerdo con la ley pero se habló de que aquí era importante un acuerdo político porque esto era goteo a goteo y cada día hay un caso nuevo y boletas que aparecen pero Claudia el año 2003 que se pone mucho como el paradigma de esto no hubo acuerdo político o sea hubo acuerdo político a las reformas pero no hubo acuerdo político para indultar a nadie y lo que pasa claro es que es bueno que la opinión pública lo sepa las penas porque las penas por las cuales se están persiguiendo delitos son bastante bajas ahora que a lo mejor hay que aumentarlas no sé ese es otro asunto pero esto no va a tener ninguna solución la parte judicial no va a tener ninguna solución política y se va a prolongar por varios años porque los juicios duran bastante tiempo no olvidemos que todavía hay algunas apelaciones pendientes o recursos pendientes en la Corte Suprema por el Bob Gatte pero lo más grave para mi gusto no es eso lo más grave es el manto la idea que ha instalado en la gente de que se le geló pagado y el caso de la ley de pesca es evidente porque hay una hay una diputada que vivimos con un tipo de pesca al lado y porque vimos a un senador que recibía un sueldo pero la idea de que entero nuestro sistema político durante muchos años yo creo que de manera mucho más exagerada la gente lo ve de manera mucho más exagerada de lo que es pero también no es una presunción totalmente errada fue financiada por empresas y le geló o no le geló según lo que las empresas decían eso me parece que es el daño más irreparable lo otro se puede reparar pero esto es irreparable yo estoy de acuerdo ahora veamos una cosa la mayor parte de los temas que se han visto son temas de contribuciones por así decirlo incorrectas a la política pero efectivamente surgieron algunos casos que podrían configurarse en delitos probablemente tal que son delitos de cohecho etcétera ahora sobre esa materia hay que tener mucho ahí sí que se puede ir mucho más a fondo o sea hasta ahora era más o menos es divertido decirlo así pero no tiene ninguna gracia había llegaba a los señores parlamentarios del congreso entonces como uno se dedicaba al como uno tenía a fondo entonces iba a la comisión agrícola y como el otro estaba en una región de pesca iba a la comisión pesquera etcétera etcétera por lo tanto cada uno lo ponían en aquello en lo cual era evidente que iban a surgir algunos conflictos de interés y yo creo que debería ser todo al revés oye ¿qué te dice a ti José Miguel como persona que ha estado tan presente y tan protagónica en la transición chilena el que aparezca una empresa como Soquimichi Ponce Leroux que financia a diestra y siniestra ¿te genera es efectivamente algo tan raro y condenable o te parece muy natural en el mundo económico en que vivimos? yo creo que tiene una racionalidad o sea se privatizaron muchas empresas y yo a mi juicio la privatización es algo que ya no parece no se va a revisar es cosa de la historia pero seguramente en algunas de esas privatizaciones habría que haber hecho investigaciones más a fondo ya pasó el tiempo ya estamos lejos ahora bien algunas de las que se privatizaron fueron a parar a unos señores que quieren propiamente sector privado a otra gente que eran partidarios del régimen y otros a gente que eran familiares del régimen y ciertamente cuando retorna la democracia algunas se sienten más vulnerables que otros y probablemente el gran interés de Soquimichi o de los dueños de Soquimichi por entrar en la política más de lleno se debió a que veían una cierta vulnerabilidad en su situación yo creo que eso fue incorrecto yo creo que recibir plata de Soquimichi es pésimo lo digo francamente es tan legal es tan legal o ilegal como recibir plata de copeco o de que se yo de la papelera pero hay una cierta diferencia hay una cierta diferencia y esa diferencia creo que se había tenido en cuenta cuando se le pidió plata al cual como decía antes estaba naturalmente más dispuesto a darla fue un error de la transición en ese momento no revisar fue una debilidad una fragilidad de la concertación no revisar algunas de esas privatizaciones o no yo esto lo miro desde fuera yo en realidad en el gobierno el presidente no estaba involucrado en esas cosas estaba en un cargo bastante menor fue una decisión una típica decisión de transición en las transiciones esto de que se hace lo que se puede para ir construyendo hacia adelante es aún más es más 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 difícil de evitar por lo tanto yo creo que eso en general se hizo no tanto porque se creía que las privatizaciones eran buenas y que esta empresa estaba haciendo un gran bien para el país sino porque no se quería mover ese tipo de temas antes de tener consolidada la democracia en el país pero aún así es muy claro que las transiciones fueron perdón las privatizaciones fueron lo que se llama en la género abarcista un caso de apropiación originaria o es la gente se apropió de empresas por poco dinero entonces la revisión que alguien tendría que hacer alguna vez cuánto le costó a cada cual alguna de esas empresas nada más que para saber de qué magnitud fue la expoliación que la junta militar hizo del país hubo empresas que fueron pagadas con las utilidades con las utilidades que las mismas empresas iban generando es decir la gente que las compró no puso un peso para saltarnos de ese pasado al presente presente por qué cunde esta sensación de desorden de este gobierno cómo ves tú esta situación hay acá efectivamente una falta de liderazgo ves tú acá mucho desorden falta de nombramiento etcétera cuál es el problema cuál es el pecado original de este gobierno que tiene el clima tan enrarecido bueno yo creo que un pecado original fue tal vez la falta de experiencia pero que una falta de experiencia que teníamos todos es curioso decirlo así pero todos teníamos la misma experiencia que era tener mayoría en ambas ramas del congreso para poder legislar sobre cosas que no se habían sobre las cosas algo que no había ocurrido antes en todos los años que fuimos gobierno en la concertación no hubo nunca la posibilidad de resolver en ambas ramas del congreso los temas por lo tanto eso hizo que muchos que son contrarios a la gradualidad por así decirlo hayan creído que era posible hacer las cosas de la noche a la mañana y ciertamente se equivocaron pero eso no es un error solamente de los que estaban en el gobierno también hubo una cierta inexperiencia probablemente de los primeros equipos pero eso es natural estábamos empezando y segundo creo que efectivamente como se ha dicho aquí no se tomó el peso suficientemente no se midió suficientemente la envergadura de la situación del crecimiento más lento de la economía o sea de qué manera el crecimiento más lento de la economía iba a afectar mucho de los planes que se hicieron y se hicieron ahí yo recuerdo por favor recuerdo porque recuerdo los twitter de Marco Enrique Hominami cuando yo dije que probablemente la reforma educacional iba a haber que hacerla gradualmente porque no había plata para pagarle de un día para otro la gratuidad a todo el mundo y me dijeron de todo que esta era la demostración de que aquí hay una traición y otra cosa por el estilo y bueno se ha terminado o sea todo el mundo hoy día discute quienes entran y quienes no entran pero nadie está diciendo que el próximo año que va a haber que hacer gratuidad para todos pero acá además de como usted dice el pecado original era la inexperiencia y por otra parte la proyección económica lo que dijo Isabel Allende este fin de semana reunida con todos los socialistas fue como acá el gobierno va a tener que acotar su programa no tenemos condiciones para llevar adelante esa es una una constatación política nueva que habla aquí de ciertas limitaciones eso pasa por qué por un tema de ausencia de liderazgo una crisis de debilidad política del gobierno fíjense que yo creo que lo dijo muy bien en primer lugar yo estoy completamente de acuerdo con ella o sea lo que dijo mire lo que estamos haciendo lo vamos a seguir haciendo pero por favor no vayamos a hacer más cosas que más o menos lo que dijo también hace unos días atrás el ministro de hacienda fíjense usted que cuando yo recuerdo que cuando comenzaba este gobierno también se decía mucho eso se decía mira por favor reforma tributaria reforma este educacional reforma laboral y algunas otras cosas pero claro probablemente la velocidad con la cual alguna de esas reformas se plantearon es lo que está en cuestión en este momento no hay una situación deficitaria pero si nosotros aplicáramos las medidas educativas digamos el ritmo de las reformas educacionales que se están planteando probablemente no habría los recursos suficientes porque no están ingresando porque la plata entra por la vía del pago de impuestos claro Sebastián Piñera también habló este fin de semana y decía que este era un gobierno paralizado confundido probablemente con una por supuesto es la oposición pero de alguna manera confluyen en un diagnóstico que uno puede encontrar también al interior de la nueva mayoría de que aquí las cosas están medio congeladas y paralizadas centrado en la figura de la presidencia yo lo sé me leía con cuidado los diarios el fin de semana no voy a repetir aquí no los voy a cansar pero una cantidad de sectores en los cuales están ocurriendo cosas están planteando los problemas etcétera se ha abierto todo el tema del problema hospitalario está todo el tema de la reforma educacional de la gratuidad yo creo que estos son temas que están ciertamente controvertidos hoy día pero en que cada uno de ellos el gobierno tiene una política tiene una propuesta que hacer se podrá analizar esa propuesta pero no se parece a una parálisis como se ha dicho aquí ahora confusión hubo en el tema específico del financiamiento político no creo que haya habido confusión en otras cosas ahí se enredó mucho el pastel claro porque si usted tiene la cabeza en otra parte es difícil es difícil tomar las decisiones en materia de educación si usted está pendiente de lo que está pasando en los tribunales de justicia en otra parte eso es natural no se puede caminar y mascar chicas a la vez se me le resulta se puede mire de que caminar y mascar chicle son dos acciones relativamente relativamente más posibles ahora caminar caminar amarrarse los zapatos mascar chicle darle bote a la pelota y esas cosas al mismo tiempo y defender al hijo y tener problemas personales también difíciles claro resolver ha sido un problema muy doloroso que yo creo que uno no es ningún gobernante es un robot nadie es inmune a los temas personales que se le plantean el problema no será anterior que la presidenta de Chile salió del gobierno diciendo que ella quería crear un nuevo liderazgo que ella no quería volver y estamos viendo que había precampaña equipos oficina que durante todo el gobierno estuvo haciendo campaña entonces no hubo ningún interés para crear ninguna otra persona que no fuese ella y era ella o ella o el desastre y quizás yo creo que yo creo que efectivamente lo que hubo fue lo que se haya dado en llamar precampaña no era que estamos claros que no es lo que hacían el PPD o el Partido Socialista que se hacía su precampaña así trabajaban en política como todos los partidos lo que hubo un intento por así decirlo de crear ese nuevo liderazgo más allá de los partidos eso creo que ha quedado claro para todo el mundo ahora yo he dicho que en el caso de la presidenta tal vez la gente ellos se puedan haber amparado en esto o hubieran contado con un cierto favor de ella eso es cierto pero lo que está claro es que la presidenta Bachelet hasta el día hasta septiembre creo que fue del año 2013 estaba dedicada a otra cosa estaba dedicada a otra cosa yo por lo menos he dicho yo la veía dedicada a otra cosa o sea era muy difícil desarrollar más actividad que lo que ella desarrollaba en ONU Mujeres y no me imagino no me puedo imaginar que después de largos viajes y de reuniones y de cosas que terminaban a la medianoche se iba a reunir ella a programar su pre-campaña con alguien ahora esto fue hecho bajo el amparo de no no fue hecho bajo el amparo pero fue hecho bajo la imagen de ella no cabe ninguna duda se pedía plata para la pre-campaña de Bachelet sin que Bachelet estuviera involucrada en eso 906 no José que insulsa están los está Jodino Nogó y todos estos UDI en la fiscalía y ahora llegaron gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a funarlo con todo entusiasmo y a encontrarse con sus partidarios tú dijiste al comienzo esto va a terminar en una esta viene caliente esta viene caliente otra cosa que viene caliente son grupos armados que se enfrentarán otra cosa que viene caliente es la última encuesta Academ que se entrega esta mañana por una parte marca una tendencia que ya hemos venido viendo que es que la presidenta Bachelet aparece con un escuálido 23% y hay un 62% que desaprueba la forma en que la presidenta está gestionando su gobierno esto completa ya 36 semanas en que la desaprobación es más alta que la aprobación y también tenemos una caída libre de los partidos tradicionales que disminuyen significativamente su imagen también los nuevos movimientos hay un 22% de evaluación positiva y un 41% de evaluación negativa de los partidos tradicionales y los nuevos movimientos políticos o sea la política no está de moda bueno reaparece por lo menos por las cifras que tú has dado y no le he leído una cierta cifra un cierto grupo intermedio a conquistar porque el 22% contra 41 no es lo mismo que el 23% contra 68 eso es casi todo el espectro es la segunda cifra casi todo el espectro yo creo que estamos en una situación en la situación que estamos además del efecto que pudo provocar en la opinión pública a corto plazo el nuevo gabinete desgraciadamente el caso de Insunza lo apagó ahora yo creo que vamos 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 pero en la medida que el gobierno siga consistentemente en las líneas que se han planteado en este tema precisamente que vamos a acotarnos las reformas a lo que sea posible con el gasto que hay y el segundo es que no vamos a tratar de imponer reformas por el hecho de tener una mayoría parlamentaria reformas que la gente no quiera yo creo que en la medida que son temas que ha planteado los ministros Burgos y Valdés yo creo que vamos a caminar José Miguel tú vienes de Washington esto ya terminamos pero el desafecto con la política es particularmente grave en Chile en comparación al resto de los países de la región ni del mundo yo creo que no yo creo que no desgraciadamente no es así hay una serie de cosas que son fenómenos nuevos que además lo explican primero que nadie Patricio tú conoces bien o sea la política siempre ha sido emotivo de denostación yo creo que de nada se han dicho cosas peores que la política ninguna actividad lícita se han dicho cosas peores que la política se ha puesto de moda de nuevo una frase yo la dije el otro día de Groucho Marx que dijo que la política consistía en inventar problemas encontrar esos problemas diagnosticarlos mal y resolverlos equivocadamente eso lo decía hace 80 años sobre la política no ahora entonces creo que primero que sobre eso ahora se asienta una serie de fenómenos un conocimiento mucho mayor de la gente de todo lo que pasa en el mundo una capacidad de seguimiento enormemente más clara más fuerte más transparencia si se quiere se sabe mucho más lo que hacen los políticos la política es cada vez más a primera persona no se sabe manejar esto que yo llamo se usa mucho la sociedad civil organizada las ONG pero no se sabe no se sabe cómo manejar a la sociedad civil no organizada que son cada vez que es cada vez más numerosa cada uno tiene su computador cada uno dice su cosa por internet cada uno cree opinión pública no sabe la política ha sido sobrepasada como actividad por el gran fenómeno comunicacional todas esas cosas están sobre la mesa pero no las vamos a resolver hoy día pero lo que es interesante es que el tema sigue siendo la política o sea todo el mundo los desprecia se enoja pero todo el mundo tiene claro que la política sigue siendo el tema fundamental para cerrar pero el último informe del PNUD habla de eso de que en el fondo la política está en un muy mal momento de prestigio pero sin embargo la sociedad se ha puesto cada vez más politizada pero quedará como tema pendiente 9 y 10 de la mañana don José Miguel Insulza señor Panzer muchas gracias por estar aquí en Desde Cero y bienvenido a Chile muchas gracias muchas gracias buena semana para todos nos escuchamos mañana Desde Cero fue presentado por Agencia de Viajes Turavión 80 años viajando con usted para Enaco construir es mucho más que levantar una casa Corbanca un banco que se mueve contigo All New Mazda 3 solo un Mazda es mejor que un Mazda en Cero son las 9 11 minutos 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 16